Segunda Timoteo, voy a compartir con ustedes uno de los sermones que compartí con los pastores en Chile. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 18. Ya hemos leído los primeros versículos del capítulo 2 para tener un contexto, pero quisiera ahora entonces enfocarnos en la porción que vamos a explicar. Dice así, Sí, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No siempre las palabras, las últimas palabras de una persona antes de morir son palabras memorables o dignas de ser recordadas como algo realmente valioso. Muchas veces las personas dicen tonteras antes de morir, especialmente porque no saben que se están por morir. Entonces, sus últimas palabras, no tienen significado. Así pasó, por ejemplo, con un músico de una banda de rock norteamericana, que estaba limpiando una pistola, y un amigo que lo ve, un compañero de esa banda, le dice, tené cuidado. Y él le dice, no, no, no te preocupes, no está cargada. Esas fueron sus últimas palabras. Le pasó lo mismo a Robert Kennedy en Estados Unidos. Estaba con su mujer y escuchó un disparo. Y sus últimas palabras fue, hay alguien herido. Y era él el que estaba ahí. Y el famoso presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, murió de una hemorragia cerebral. Y las últimas palabras que él dijo fue, tengo un dolor terrible de cabeza. Y se murió. Por supuesto, en estos tres casos que menciono, no sabían que se iban a morir. Pero hay personas que sí saben que se van a morir. Y es notable la diferencia de lo que dice un verdadero creyente de uno que no es creyente. Sabemos, por un hombre llamado José Ornella, que era el jefe de la guardia del presidente Hugo Chávez en Venezuela, que Hugo Chávez dijo unas palabras antes de morir que son tristes. Dijo, yo no quiero morir. Por favor, no me dejen morir. Y murió. Pero es notable cuando analizamos lo que dicen las personas que viven para Dios, que han tenido toda una vida de fidelidad a Dios, que están esperando el momento de irse con el Señor. Y saben que van a morir. Y todo lo contrario a lo que dijo Chávez, lo ven como una bendición. Y es notable que nosotros no sabemos exactamente las últimas palabras del apóstol Pablo, no las conocemos. Pero sí sabemos que lo último que él escribió es esta carta de 2 Timoteo. Y él al final dice que está listo para ser sacrificado y la historia nos cuenta que él, cuando escribe esta carta, ya estaba preso otra vez. Lo habían librado de la primera prisión, volvió a hacer algo de ministerio y volvió a estar preso y lo mataron. No sabemos cuándo. Algunos creen que más o menos un par de semanas después de escribir esto. Pero él ya sabía. Él era apóstol, Dios de pronto le había revelado, lo que iba a hacer de su suerte. Él sabía que iba a morir. Y decide escribir esta carta, 2 Timoteo, con mucho cuidado, eligiendo sus palabras. Y la dirige a la persona seguramente que él consideró más estratégica estratégica para hablar para hablar estas palabras, que era su discípulo amado. Ya en la carta a los filipenses, escrita en su primera prisión, había dicho que a ninguno tenía del mismo ánimo. Ninguno de los colaboradores de Pablo, de los discípulos, era como Timoteo. Timoteo era quizás el más fiel de todos sus discípulos. Y entonces él escribe esta carta, dejándole a Timoteo en cargos, derramando sobre Timoteo el peso que él tenía por la obra de Dios, sabiendo que él ya no iba a estar más, y de alguna manera pasándole a Timoteo la responsabilidad, la gran obra del ministerio. Y cuando vemos 2 Timoteo con esa óptica, desde ese punto de vista, se transforma en algo muy interesante, digno de ser analizado, como las últimas palabras del gran apóstol Pablo, para tratar de descubrir qué es lo que había en su corazón, qué es lo que pesaba, qué es lo que le preocupaba, qué es lo que él quería o consideraba que era estratégico o clave que se tome en cuenta para que la iglesia siga adelante cuando ella no estuviera. Y notablemente, en esta carta, encontramos 27 imperativos, 27 órdenes que da Pablo. Cosas que Timoteo tenía que hacer, 27. Por supuesto, esta carta es palabra de Dios y tenía un significado directo para Timoteo, pero lo tiene para nosotros. Cualquiera de nosotros que quiera servir a Dios tiene que fijarse lo que dice la Biblia, obviamente. Y según a Timoteo, todos esos 27 órdenes que Pablo le da a Timoteo, de alguna manera nos está dando el Espíritu Santo a nosotros que queremos servir a Dios, sin duda. Y de estas 27 órdenes, 18 de las 27 tienen que ver con cómo usamos la boca, con palabras. Con palabras. Las dos terceras partes de todos estos mandamientos tienen que ver con palabras. Y eso es bien, bien significativo. Porque una iglesia se edifica con palabras o se destruye con palabras. Las vidas, nuestras vidas, se pueden lastimar con palabras o se pueden sanar con palabras, edificar o destruir con palabras. Porque en definitiva eso es la iglesia del Señor, son personas, son vidas. Y Pablo está preocupado por lo que se hace con las palabras, con lo que se dice dentro de una iglesia. Solo les doy algunos ejemplos. Capítulo 1, verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 2, verso 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Estoy enfatizando todos los imperativos. Por supuesto, no todos los que enfatice hablan de palabras, pero son imperativos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Capítulo 3, verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Capítulo 4, verso 2. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y en esta porción que hemos leído, si usted la observa con cuidado, todo el tiempo está hablando de palabras, palabras, palabras. Es la palabra clave aquí. Fíjese por un momento, dice, verso 14, que no contiendan sobre palabras. Verso 15, que usa bien la palabra de verdad. Verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Verso 18, se desviaron de la verdad diciendo palabras, 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 palabras. Palabras correctas, palabras de verdad y palabras que carcomen como gangrena, que son como un cáncer entre las personas que conforman una iglesia, que trastornan la fe, que hacen que personas se pierdan. Notablemente, y acá entramos todos nosotros, notablemente, esta porción no es un llamado a resistir a los falsos maestros. Eso va a venir en el capítulo 3. Por supuesto, Pablo estaba preocupado por los falsos maestros. Eso lo vemos todo el tiempo y sobre todo en las epístolas pastorales. Ya estaba sobre la iglesia un montón de falsas enseñanzas. Se venían infiltrando, confundiendo a los peninos creyentes. Sin embargo, acá no es un llamado a resistir a los falsos maestros. Es una exhortación a que tengamos cuidado los que somos creyentes con las palabras que hablamos entre nosotros, dentro de la iglesia. Eso es lo que es. Noten cómo empieza. Dice, recuérdales esto. Recuérdales esto. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa? Recuérdales. ¿O a quién le dice recuérdales? ¿A quién le tiene que recordar Timoteo? Y si uno empieza a mirar el contexto, va para atrás, va para atrás, va para atrás, son los hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. El capítulo 2, versos 1 y 2. Lo que ha se oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y a esos hombres fieles les tenía que recordar esto. Esto es lo que decía antes. Que se luchen como soldados, que se fuercen como atletas, que sean pacientes como labradores, que se rompan el alma para servir a Dios. Eso le tenía que recordar. Otra vez, no a falsos maestros, a geminos creyentes. A ellos les tenía que recordar. O sea, no solo Timoteo, sino a los hombres fieles. Y cuando yo pienso aquí entre nosotros, pienso en todos los hombres que están acá y también por extensión en las mujeres. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Personas que quieren ser fieles, que quieren que Dios les use para aportar algo a la iglesia del Señor. Personas que quieren realmente edificar algo, que Dios les use de alguna manera para poner aunque sea un granito de arena en la obra de Dios. Eso nos toca a todos nosotros. Cualquiera de nosotros que seamos verdaderos creyentes. Debemos tener un temor de hacerlo en nuestra contribución a la obra de Dios, no de cualquier manera, sino de cierta forma. Esforzándonos como atletas, luchando como soldados, teniendo paciencia como labradores, pero prestando atención a lo que decimos. Y eso es lo que vamos a ver. Lo que está diciendo Pablo es que cualquiera persona que quiera servir a Dios, necesariamente para servir a Dios, va a tener que usar su boca, va a tener que usar palabras. Y por tanto, cuando se evalúe sus servicios, se lo va a evaluar por cómo usó su boca. Todos nosotros, que sirvamos a Dios de una o de otra manera, vamos a ser evaluados por lo que hicimos con nuestra boca. ¿Qué palabras usamos? Y en primer lugar, nos dice Pablo acá que el obrero que no se avergüenza, el siervo, el servidor de Cristo que no se avergüenza, no contiende sobre palabras. No usa las palabras para pelear con los demás. Lo dice el verso 14, recuérdales esto, lo anterior, que se esfuercen, que se rompan el alma, pero exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estas personas que serían los discípulos de Timoteo, las personas que Timoteo había escogido para invertir en su vida, en sus corazones, tenían que ser exhortados solemnemente, esa palabra de amartureo mai, exhortándoles delante del Señor. Es una palabra solemne. Por lo general, cuando se usa esa palabra que es tan solemne que cuando se la usa en el Nuevo Testamento siempre se menciona algún testigo que se llama para agregarle peso de solemnidad, porque es una palabra como un juramento solemne delante de algún testigo. Acá lo dice exhortándoles delante del Señor, como el Señor como testigo, como diciendo hacerles, no es lo que dice, pero como si dijera, hacerles jurar a todos tus discípulos delante del Señor que no peleen con palabras. No las usen las palabras para real. Eso es lo mismo que en capítulo 4, verso 1, el mismo verbo, solemne, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. El mismo verbo que está usando en capítulo 4 para que es la última exhortación de la carta a propósito, la más quizás, la más valiosa, importante, más solemne, más urgente para un pastor que predique. Pero acá usa el mismo verbo y trae a Dios como testigo. Por favor, que no peleen. Parece inofensivo, parece, y lo digo de corazón, no por nadie en especial acá, pero lo he visto. Personas que pelean usando la Biblia y pelean y pelean y pelean y uno se acerca con dulceura y decir, por favor, no lo hagas más, no sirve. Y no te escuchan porque se sienten ellos sienten que están defendiendo la fe y lo están ayudando a Dios. Porque hay una parte, Judas, versículo 3, nos exhorta a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. En Judas se nos exhorta a pelear por la santa fe, digamos, la fe una vez dada a los santos. Entonces hay personas que creen que cualquier cosa que está en la Biblia es digna de usarse para pelear. pero acá dice por favor, exhortales que no lo hagan. No empiecen a pelear por todo tipo de cosas. No vale la pena. No lo hagan. Y nos viene hoy bien, bien, bien apropiada, bien pertinente esta exhortación cuando hoy cualquiera de nosotros con un celular puede pelear con medio mundo publicando cositas. Después de estar peleando vos con personas, no sé, con cientos de personas a la vez publicando cosas agresivas y acá dice no lo hagan por favor. Eso no, dice acá como dice lo cual para nada aprovecha. La palabra aprovechar es edificar. No sirve, no nutre, no edifica a nadie. Es solo, la mayoría de las veces cuando se hace eso es solo para ventilar nuestro orgullo, nuestro deseo de mostrarle a alguien que sabemos algo pero no edifican a otros. No sirven, no aman, no ayudan, sino que es para perdición dice de los oyentes. Y la palabra perdición ahí es catástrofe en griego. Es una calamidad, es un desastre. No ayuda para nada. Para nada. Un escritor, un comentarista muy conocido comentando sobre este texto nos recuerda lo que solían discutir los judíos porque esto no es nada nuevo bajo el sol. El ser humano parece que es como propenso a discutir tonteras, ¿no? Y este comentarista saca una porción de lo que se llama el Talmud. El Talmud es una colección de dichos de los rabinos que se coleccionó que se coleccionó primero en forma oral cosas que se decían, decían los sabios, los maestros y después un día se escribió todo y los judíos hasta el día de hoy lo consultan. Y entonces, la verdad, esto es un ejemplo más, está lleno de discusiones de todo tipo en Talmud y son como, no sé, en cantidad de tomos pero si lo tuviera allá en mi biblioteca sería una cosa así, todo de tomos, de todo discusión es lo que dijo Fulano, lo que dice Mengano y muchas veces discusiones absurdas. Y entonces, este hombre nos recuerda una de esas discusiones y dice, cuando una persona rechaza las palabras sanas o saludables, dice William Hendrickson, se produce la enfermedad, la enfermedad. Esta enfermedad se revela en un morboso anhelo de controversias y disputas sobre palabras. El hombre atacado por tal enfermedad hace una montaña de un poco de polvo. Más o menos en el estilo ilustrado en el Talmud. Se sentirá excitado por preguntas como esta. Y ahora cita el Talmud. ¿Es permisible en el día de reposo tirar las semillas de los dátiles? Eso pregunta el Talmud y empieza a dar todas las respuestas de diferentes sabios judíos, rabinos. Una persona podría responder y cita, las semillas de los dátiles que tienen adherida carne de la fruta pueden ser arrojadas. Las otras semillas no se deben tirar en el día de reposo. Otra persona responderá expresando su desacuerdo y su opinión contraria en palabras como estas. Si es permitido tirarlas, ¿dónde y cómo deben ser tiradas? Ojo, no de cualquier forma. Y la respuesta podría ser deben tirarse afuera. A lo cual otro podría responder, no, deben ser tiradas debajo de la cama. Y otro podría decir, todo es una discusión que está escrita en un libro de sabiduría antigua. Las personas en el día de reposo se enfrentan al problema de qué hacer con las semillas de dátiles que la persona que se encuentra con ese problema debería volver, dice el rostro, hacia la parte posterior de la cama, como mirando así para atrás la pared y haciendo una pirueta tirar las semillas con la lengua, dice. Esa es la forma correcta. Ustedes saben lo que está acá entre líneas es que en el día de reposo no se puede hacer ningún trabajo y supuestamente tirar una semilla sería un trabajo. Entonces, si la tirás así escupiendo con la lengua no hay problema. Bueno, es solo un ejemplo. Es solo un ejemplo. Está lleno de discusiones. Lleno. Para eso se juntaban muchos sabios. Sobre cualquier cosa. A veces el solo nombre de algún antepasado podía iniciar una controversia. El nombre podría ser convertido en diversos anagramas. Uno que sugiere esto, otro que sugiere aquello. O el nombre podría ser que uno recuerde una historia que ha sido transmitida por tradición oral. Pero una historia podría contradecir a otra y esto también podría suscitar una acalorada discusión. Y así. Y así, interminablemente. Contiendan, no, que no contiendan sobre palabras. En el griego es una sola palabra eso. Logo, que es palabra magein. Guerra de palabras. Lo que está diciendo Timoteo, Pablo a Timoteo, por favor, decida a tus discípulos que no hagan guerras con palabras. Bueno, es obvio que hablar sobre dónde tirar un carozo no edifica a nadie. ¿Verdad? Pero qué tal si discutimos sobre dones espirituales, sobre si está bien o no está bien hablar en lenguas, sobre si la mujer puede o no puede predicar, sobre cómo se hace el verdadero bautismo, sobre si hay que arrepentirse o no para ser salvo, sobre si Cristo murió por todos o solo por los escogidos. ¿Cuenta, en ese caso, vale la pena discutir? Porque estamos hablando de doctrina, ¿verdad? Bueno, acá no aclara y deberíamos ir a ver otros textos bíblicos para ver, en esos casos, asuntos más serios, si vale la pena o no vale la pena discutir. Y yo creo, hermanos, que en la Biblia nos muestra cómo se hace eso. Y tenemos en Hechos 15 el Concilio de Jerusalén que discutieron si un convertido gentil se debía o no se debía circuncidar. Y lo discutieron con los líderes de la Iglesia, con la Iglesia presente, pero en un contexto de madurez, de personas explicando los fundamentos, las razones, por qué sí o por qué no, y después tomaron una decisión y enviaron cartas para que ya no se siga discutiendo de eso. Porque si la Iglesia seguía con eso, no iba a subsistir. En otras palabras, hicieron las cosas de tal forma que pararon la pelota, como decimos en Argentina, y para que ya no se discuta eso. Porque si bien era algo importante, si seguían discutiendo, iban a destruir la Iglesia. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que aún usando temas que parecen cruciales, hay que elegir la forma de discutirlos para que se acabe con la discusión y se llegue una claridad, se llegue una resolución o una solución del asunto y ya. Porque no se puede vivir discutiendo. No se puede. Nuestra alma necesita otro tipo de cosas. No se puede cada vez que subimos al púlpito pelear contra alguien. No se puede. Miren, algunos de ustedes no están enterados y gracias a Dios porque vivimos en una ciudad media alejada de tantas cosas. Pero hace ya años que iglesias se están peleando por qué traducción de la Biblia usar. Pero pelear que no se pueden imaginar ustedes. Tremendas, tremendas. Y se dividen las iglesias. Y comienzan nuevas iglesias pero en el camino personas dejan y no van a ninguna de las dos. Porque cada domingo llegan con sede espiritual para recibir algo y escuchan una nueva discusión sobre el textus receptus y vienen de nuevo y otro del texto mayorético y al final eso parece que fue el único tema que se habla de una obsesión. Una obsesión. Y yo entiendo también porque conozco personas que han sido lastimadas en iglesias. Iglesias que se abusaron de ellos. Y salen y el Señor les guía una buena iglesia pero les quedó tanto dolor por lo que hicieron con ellos que sienten el impulso de meterse en internet y empezar a tirar y tirar y tirar contra los demás. Por favor no lo hagas. Nunca lo hagas. Sobre ningún tema. No discutas. No sirve. No uses Facebook para ese tipo de cosas o lo que sea que uses. No lo uses. No edifica a nadie. Aprende el contenido del Evangelio y esparcir el Evangelio. Eso es lo que necesita la gente que hoy en día no tiene la luz que vos tenés. Pero no discutas sobre ningún asunto. Ninguno. Porque es dice acá para perdición de los oyentes. Nadie se va a salvar si vos le convencés que no debe hablar en lenguas. Eso no salva a nadie. O si le convencés que use tal o cual versión de la Biblia. O que las langostas en Apocalipsis son helicópteros. ¿Qué me importa? ¿Qué me interesa? Si son helicópteros o no son helicópteros. No me importa. Son charlas inútiles. Completamente inútiles. El obrero que no se avergüenza entonces no contiende sobre palabras. Según Timoteo 2.14. En segundo lugar, el obrero que no se avergüenza maneja adecuadamente la palabra de Dios. Sabe usar la Biblia. Sabe utilizarla. Eso es lo que dice acá el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Y noten que ahora le está exhortando a Timoteo. La anterior exhortación era para que Timoteo tenga cuidado con sus discípulos. Les enseñe, les exhorte. Les recuerde que tenían que sacrificarse trabajando duro para el Señor pero recuérdales exhortándoles que el Señor no te va a premiar por haberte roto el alma. Solo por haberte roto el alma. Por haberte forzado como un atleta, luchado como un soldado, siendo paciente como un labrador. Si no fuiste sabio en la manera que usaste las palabras vas a sentir vergüenza. Por más que le diga no, pero Señor yo hice di todo mi dinero. No sé. hice esto, hice lo otro. Cada vez que me necesitaban yo iba ahí y estaba ahí presente. Me esforcé, sacrifiqué cosas. Pero acá dice que aún en ese momento cuando estemos delante del Señor, los creyentes, acá no está hablando de juicio de nuestros pecados sino que algún día todos los creyentes compareceremos dice la Biblia delante del Señor y daremos cuenta de lo que hicimos entre que nos salvó el Señor y que nos llamó a su presencia. Desde que fuimos salvados hasta que el Señor nos llevó a su presencia nuestras obras, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio cuenta para Dios. El Señor nos dice que vamos a ser evaluados por lo que hicimos y algunos recibirán recompensa, algunos mucho, algunos más o menos y otros no van a recibir recompensa. Pero serán salvos, 1 Corintios 3, aunque así como por fuego. Porque la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Pero una vez que el Señor nos salva por su gracia y misericordia nos da la posibilidad de servirle, de esforzarnos para agradarle a Él y para edificar su reino y eso va a ser tenido en cuenta para ser recompensado o no. Y acá se nos dice especialmente a los que algún día aceptamos ser maestros, liderar en una iglesia, lo cual significa liderando, se lidera enseñando, se pastorea enseñando, que se nos va a evaluar por cómo usamos la Biblia y si no la usamos bien vamos a sentir vergüenza y vamos a ser desaprobados. Otra vez, no tiene que ver con la pérdida de salvación ni nada de eso, sino con decir ¡Ey! No fuiste fiel. Sí, pero yo trabajé como un soldado. No importa, pero no usaste bien mi palabra, confundiste a las personas, las guiaste al error. Sí, pero me esforcé un montón como un atleta. No me importa. Vos le dijiste a un montón de gente que le dijiste que era creyente pero le diste una falsa esperanza porque no lo era. Inventaste cosas y dijiste cosas que yo nunca dije. No fuiste fiel. Eso es lo que está diciendo acá. Noten ustedes, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El obrero que no se avergüenza maneja adecuadamente la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí. Y podemos, analizando este versículo 15, mencionar al menos cuatro elementos importantísimos para prestar atención aquí para no avergonzarnos un día. En primer lugar, habla de que requiere un esfuerzo, un esfuerzo correcto. Dice procura con diligencia. Procura con diligencia. Eso es algo intenso también. La idea es que podríamos traducirlo procurar con fervor, fervorosamente, intensamente. lo contrario es ser perezoso, negligente, olvidadizo, algo así nomás, como, bueno, me preguntaron a mí y yo le di este consejo, es lo que se me ocurrió en ese momento. Preparate, estudiá, aprendé, no digas cualquier cosa. No digas, no, no, sí, Dios dice tal cosa. ¿Cómo sabes que Dios dice eso? ¿Estás seguro? No, Dios me dijo, Dios me mostró. ¿Cómo? ¿Cuándo? Miren ustedes, a Timoteo. Timoteo hablaba el mismo idioma que Pablo. Timoteo había escuchado a Pablo ante muchos testigos, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo era discípulo de Pablo, había aprendido a los pies de Pablo, digamos. Hablaba el mismo idioma, tenía la misma cultura, andaban juntos y aún así este hombre conocía en el Antiguo Testamento un montón. Timoteo desde los cinco años fue instruido en las Sagradas Escrituras, según Segunda Timoteo 3.15. El hombre sabía un montón y aún así Pablo le dice, procura con diligencia, ponete las pilas, Timoteo, trabajá duro para conocer la verdad. Si Timoteo tenía que esforzarse diligentemente, ¿cuánto más nosotros que no sabemos idiomas originales, nunca hemos estado escuchándolo a Pablo, tenemos que estudiar un montón para no decir tonteras, para no hablar fábulas, como dicen varias partes de acá. No, me parece a mí, escuché, leí, vi en televisión en un canal de cristianos que alguien dijo tal cosa y me pareció muy lindo y lo repetí como un loro, pero no sabés si la Biblia dice eso. Es muy serio. Alguien se puede estar confundiendo con lo que yo digo o lo que usted dice. Requiere un esfuerzo correcto. Necesitamos estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Jesús le reprendió a los fariseos. No erráis a los saduceos porque ignoráis las Escrituras. No erráis porque ignoráis las Escrituras. Y sí, claro que sí. Y yo también erro cuando no conozco las Escrituras. Y que tenga el Espíritu Santo y lo tengo y usted si es creyente lo tiene, no quiere decir que el Espíritu Santo me va a mostrar todo lo que significan las Escrituras si yo no me esfuerzo con diligencia. Impresionante. Por favor, busquen en 2 Pedro porque a mí sinceramente esto me exhorta y mucho. 2 Pedro capítulo 3 verso 16. Está hablando el apóstol Pedro sobre las cosas que escribe Pablo. Dice, casi en todas sus epístolas el apóstol Pablo hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Paremos aquí. 2 Pedro 3 verso 16. Pedro dice que algunas cosas que escribió Pablo son difíciles de entender. De nuevo, Pedro hablaba griego, Pablo hablaba griego o sabía en griego, Pedro era apóstol, tenía todos los dones espirituales y para Pedro era difícil entender a Pablo. Si a Pedro le costaba entender a Pablo, ¿cuánto más a nosotros? Y noten lo que dice verso 16. Las cuales, las cosas que escribió Pablo, los inductos e inconstantes tuercen como también las otras Escrituras para su propia perdición. Acá dice que hay ciertas personas, note que no dice los falsos maestros, dice los inductos e inconstantes. Inducto es un ignorante, inconstante es un inconstante, es un perezoso, una persona floja. ¿Por qué un perezoso tuerce la Biblia? Porque no se toma el trabajo de investigar lo que significa. No porque tiene una mala intención, quiere confundir a alguien, él piensa que está ayudando al medio mundo, citando algo de la Biblia, pero lo está citando mal porque no se tomó el trabajo de investigar, de chequear, de comprobar que su interpretación es correcta. Y esto es muy serio porque dice para su propia perdición. Es tremendo eso. Es muy serio. Por eso Santiago dice no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Santiago capítulo 3 versículo 1. Porque se nos va a evaluar a los que algún día nos animamos a subirnos acá arriba y a decir el Señor dice tal cosa. Se nos va a evaluar por lo que decimos. porque en algún momento el Señor va a decir pero yo no dije eso. Nunca lo dije. ¿Por qué dijiste que yo dije algo que yo nunca dije? Bueno, es que no. No, es muy serio. Porque hay gente que se puede perder por culpa de eso. Imagínense. Tremendo. Esto no está puesto acá para que nadie quiera enseñar nada nunca más y que todos nos callamos la boca. No, por supuesto que si no lo hacemos nosotros ¿quién lo va a hacer? Si Dios nos ha dado su verdad nos ha salvado con su verdad y tenemos el Espíritu Santo esto es un desafío para hacer las cosas bien trabajar esforzarnos no solo los pastores cada uno de nosotros qué cosa más linda y eso de verdad deseo hermanos como pastores de iglesia usar este verano para capacitar a algunos de ustedes para que abran en algunos hogares podamos reunir personas y explicarles el Evangelio pero hay que capacitarse hay que hacer un esfuerzo por supuesto y tenemos una lucha tremenda con la pereza la tengo yo y la tiene usted yo lo sé porque conozco mi corazón y somos gemelos en ese sentido todos nosotros nos cuesta horrores siempre hay algo más interesante para hacer no se imaginan para mí es una lucha quedarme sentado ahí y quedarme haciendo lo que tengo que hacer y no distraerme con otras cosas y me imagino para usted también para todos nosotros por eso hay tantos por ahí diciendo el Señor me dijo el Señor me mostró porque es mentira nadie le mostró nada ni le dijo nada y todos sabemos que es así es pereza pereza y pereza y a veces ignorancia voluntaria en segundo lugar requiere no solo un esfuerzo correcto un motivo correcto dice procura con diligencia presentarte a Dios esto es muy interesante porque Pablo le dice a Timoteo Timoteo tu motivación cuando enseñas la Biblia y cuando te esforzas es lo que piensa Dios de lo que vos haces yo me voy a presentar a Dios un día cuando subo acá me tengo que preocupar por que va a decir Dios de lo que yo estoy hablando acá no que les va a parecer a ustedes y así cada vez que hablamos deberíamos preocuparnos por decir lo que es correcto a los ojos de Dios porque nos vamos a presentar a Dios y Él es el que nos evalúa no a la gente y a veces de nuevo todos nosotros en ese sentido también somos gemelos tenemos una tendencia a querer agradar más a los hombres que a Dios para muchos de nosotros es un pensamiento un poquito escalofriante pensar que alguien se va a desagradar con lo que yo haga o diga y queremos quedar bien con todo el mundo y la verdad no se puede quedar bien con todo el mundo el mundo entero está bajo el maligmo dice la Biblia y el Señor dice si conmigo hicieron esto si a mí me persiguieron a ustedes también los van a perseguir tenemos todos nosotros en algún momento u otro si hablamos la verdad de Dios vamos a sufrir alguna consecuencia por hacerlo y de nuevo hay personas que quieren quedar bien con todo el mundo y casi que lo logran pero quedan mal con Dios por supuesto por eso debemos tener una motivación correcta y cuidar nuestro corazón muy engañoso muy débil somos muy débiles en tercer lugar requiere un perfil correcto dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse me salté el concepto de aprobado pero la idea de aprobado es ad hocimos es una persona que está examinada o puesta en examen como en un juicio para determinar si lo que está haciendo está bien o está mal pero claramente es con vistas a ser aprobado no a ser desaprobado otra vez acá no está en juego nuestros pecados no es la condenación lo que está en juego sino si se nos va a recompensar o no y deberíamos procurar ser agradables delante de Dios como dice Pablo 2 Corintios 5.9 que todo lo que hagamos le agrade a Dios y cuando algún día estemos delante de Él nos apruebe por lo que hacemos el ser desaprobado en este texto significa sentir vergüenza no ser condenado o perdido es un sentimiento de dolor por no haber hecho lo que teníamos que hacer eso es lo que significa vergüenza y nos ha pasado a casi todos si usted se acuerda se acuerda de sus años de estudiante usted sabe lo que es todos sabemos lo que es estar en un examen y que nos vaya mal y la sensación de saber que lo podríamos haber estudiado un poquito más y nos iba a hablar porque al final no era tan difícil pero no sabemos nada y esa sensación de dolor eso es lo que se llama vergüenza acá o si has competido en algún deporte de alta competición sabes lo que es llegar al día de la carrera y no ganarla porque fuiste vago y lo sabes y se ha sentido decir que tonto que oportunidad que desperdicié acá que salame eso es lo que está diciendo no sé cómo será porque ya vamos a estar glorificados no me puedo imaginar cómo será ese momento cuando estemos delante del Señor y Él nos evalúa cada uno de nosotros evalúe lo que hicimos y las intenciones con las que los hicimos dice la Biblia Él va a evaluar lo que nadie ve con qué intención lo hiciste si lo hiciste para de todos te vean wrong reprobado si lo hiciste para el Señor va a pasar yo no puedo imaginarme qué será eso de sentir vergüenza delante de Dios debe ser tremendo debe ser tremendo porque ahí ya no vamos a tener como dice Pablo la mente oscura que ahora vemos como por espejo dice oscuramente no entendemos muy bien pero ya cuando estemos delante del Señor tendremos un cuerpo glorificado una mente completamente clara y ahí me imagino viendo las cosas como son ahí sí que va a ser tremendo me imagino yo porque ahí veremos lo que realmente vale la pena y lo que es una tontera y solo ver que por motivos que no tienen indignos ni a más mínima importancia no hicimos lo que debíamos hacer debe ser un dolor espantoso por no sé por qué razón no serví yo a Dios como Dios me pedía por esta pavada por mirar televisión no me quiero matar por jugar no sé o lo que sea imagínense ustedes no sé trata de imaginarte cuando por fin se vea todo con claridad y toda la mentira se revele como tal y la verdad se aclara y decí wow tuve tantas oportunidades y no las hice aprovechar estaba en otra cosa me importaba más otras cositas wow también decía que esto también requiere un perfil correcto porque dice como obrero presentarse a Dios aprobado como obrero y es muy interesante que la palabra obrero ahí ergatén habla de un trabajador de un labrador tiene más que ver especialmente una persona que trabaja recogiendo cosas del suelo o sea un don nadie un pica piedras por decir para nosotros no como un profesional de la fe o de un experto en conocimiento sino un trabajador simple común y corriente como eso te tenés que presentar no habla de grandes habilidades de una preparación espectacular nada halagador nada nada de glamour nada de decir wow mira este procura presentarte como conferencista internacional no como obrero como obrero común y corriente ni siquiera como un artesano como un profesional nada obrero porque de eso se trata servir a Dios el Señor hace las cosas el Señor da el fruto Apolo regó yo planteé Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios Dios hace todo nosotros sencillamente somos como cadetes somos cadetes sirviendo al Señor y a través nuestro el Señor se glorifica haciendo cosas preciosas y esa debe ser de alguna manera nuestro perfil somos obreros sencillos y corrientes como dice Pablo en 1 Corintios 4.1 tenganlos los hombres como administradores simples administradores como siervos de Dios y administradores de todos de todos sus misterios de sus respuestas nada más eso habla de humildad humildad por supuesto algunos tenemos la posibilidad de estar al frente pero nunca si Dios te da esa posibilidad nunca creernos que somos algo especial porque no lo somos es un servicio igual que cualquier otro nada más en el momento que uno cree que es algo especial y que Dios debe estar orgulloso de mí o lo que sea que pienses tonteras el Señor te baja de un plumazo si mi cabeza se alzare dice Job cual león tú me casas y vuelves a hacer maravillas en mí por supuesto que el Señor nos humilla humillados dice Pablo Pedro bajo la poderosa mano de Dios y los exaltará cuando fuere tiempo esa es la manera de servir a Dios humillados humildes y eso es lo que debía hacer Timoteo y después habla de una habilidad correcta que traza bien o que usa bien dice acá en nuestra Biblia que usa bien la palabra de verdad y la palabra usa es la palabra trazar es la palabra ortotomeo que orto significa derecho es cortar derecho y algunos hablan de como Pablo fabricaba tiendas que está refiriéndose a cortar las telas para armar los gajos así para hacer una tienda pero es improbable eso es mucho más probable según otros eruditos que se refiere a hacer un camino derecho en el medio de un campo cuando vas como desmalezando para que nadie se pueda perder esa es la idea porque en el contexto habla de perdición trazar bien la palabra de Dios cortar bien da la idea de hacerlo que sea simple que sea entendible que nadie se pierda cuando uno enseña que todos entiendan de que se está hablando a eso se refiere y eso requiere de nuevo esfuerzo de parte nuestra yo no puedo hacerte entender a vos lo que yo no entiendo imposible como voy a ser claro si yo no entiendo lo que estoy diciendo y eso para yo entender tengo que trabajar y un montón y es difícil y es duro y debería considerarme eso un obrero nada más y nada menos finalmente versículo 16 y 17 dijimos que el obrero que no se avergüenza no contiende sobre palabras verso 14 el obrero que no se avergüenza maneja adecuadamente la palabra de Dios verso 15 y en tercer lugar el obrero que no se avergüenza evita palabras inútiles dice más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son y meneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos me impresiona mucho esto porque en el versículo 14 decía que les exhorte a sus discípulos que lo entendemos de pronto muchachos jóvenes orgullosos poquito creídos le falta un poco de vida de calle decimos pero ahora le está diciendo a Timoteo en el verso 16 le dice a Timoteo Timoteo evita vos evita a Timoteo y por qué le va a decir eso a Timoteo si el hombre es fiel y debe ser porque cualquier hombre sea nuevo o viejo con años o sin años tiene una tentación a meterse en ridiculeces a hablar pavadas eso es lo que está hablando acá porque cuando dice evita profanas y vanas la palabra profanas es la palabra bebelus y en en griego bebelus es como para nosotros decir bla bla evita los bla bla eso es lo que está diciendo es una palabra así que es hablar inútilmente hablar hablar y no decir nada cosas inútiles absurdas está hablando de cosas sin sentido un hablar ordinario lo contrario a lo sagrado algo común y corriente algo frívolo vulgar irreverente mundano Timoteo evita hablar ese tipo de cosas y la palabra vano es algo que está vacío que no tiene valor cháchara cotorreo cosas inútiles bueno de nuevo pensemos hermanos si se le dice eso a Timoteo es porque a nosotros nos cabe perfecto a todos debe ser que todos tenemos una tendencia a hablar a hablar de más todo el tiempo y en la iglesia evangélica las iglesias en general evangélicas esto o cualquier otra se ha caído en todo tipo de bla bla y de chacha y uno nomás tiene que ir a una librería cristiana a ver los títulos de lo que hay las pavadas más grandes había así por haber se venden como si fueran cosas valiosas para el mundo cristiano ridículas y ahora hasta le ponen el evangelio de el evangelio de la prosperidad el evangelio de esto el evangelio del otro el evangelio del otro cuando la Biblia claramente dice que hay un solo evangelio y se habla de cualquier cosa y vas a una librería cristiana y encontrás libros de cómo hacerte rico cómo adelgazar con la Biblia no, no en serio eso es vano 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 por supuesto no estoy diciendo que es vano adelgazar o saber administrar dinero o lo que sea pero te das cuenta leyendo eso no tiene sentido ni a ver están burlándose de la Biblia burlándose del Señor y la gente por supuesto lo compra y en algún momento se vendió como pan caliente un libro llamado La Oración de Javes tomando unos versículos de la Biblia y haciendo cualquier cosa que la Biblia no lo dice y se habló de los cuatro temperamentos como si fuera también cosa bíblica y de la autoestima y de las supuestas necesidades de la mujer y las necesidades de los hombres psicología disfrazada de conceptos bíblicos de la prosperidad la palabra de fe de reprender de conquistar ciudades y de guerra espiritual y una sarta de tonteras tremendo y no es claro que yo lo digo y causa un poquito de desgracia a algunos pero lo que está diciendo acá es tremendo las consecuencias de todo eso es claramente satánico porque se distrae a la gente lo que importa el perdón de los pecados ¿dónde están los libros que hablan de cómo recibir el perdón de tus pecados? ¿cómo arrepentirte? ¿cómo estar seguro que tu fe es la fe que salva? no están esos libros en la Biblia de nuestro amor de nuestra devoción somos nosotros son libros que hablan de lo que a mí me gustaría tener lo que vos tenés derecho a ser feliz y decir que sos un campeón y lo que sea todo vos 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 yo 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 hasta las canciones son así una vergüenza es tremendo es triste y eso produce impiedad porque perdemos el temor de Dios menos conocemos a Dios menos lo adoramos menos le tememos menos reverencia tenemos a Dios más impíos somos nosotros creyendo que podemos usarlo a Dios para nuestros fines tremendo en segundo lugar dice y su palabra carcomerá como gangrena y esto estas palabras son fuertes tanto carcomerá como la palabra gangrena y se refieren a algo que se extiende rápidamente como un cáncer imparable fulminante que se extiende y va contaminando a todos eso es lo que pasa se propaga rápidamente y con un poder destructivo también asombroso como un cáncer y finalmente dice y trastornan la fe de algunos y está hablando de la fe de algunos creyentes los creyentes pueden ser trastornados en su fe no al punto de perderse un creyente nunca se va a perder si es salvo será salvo siempre pero su fe se puede trastornar al punto de parecer que no la tiene es tremendo las cosas que pasan y hoy cualquiera de ustedes espero ni les recomiendo para no perder tiempo cosas que se ven porque todo el mundo ahora se graba así como estamos acá filmando se filman y uno ve a veces yo veo algunos cultos lo que se hace no puedo creer hace poco vi un bautismo un bautismo donde el que se iba a bautizar bueno el que se bautizaba en Remerita el que lo iba a bautizar en Remerita también lo cual está bien porque se va a mojar la ropa no hay problema pero en un momento el que lo va a bautizar es aparentemente un pastor en vez de bautizarlo el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo frente a una multitud se le tira volando como si fuera un jugador de rugby se le tira volando y lo atrapa lo sorprende lo atrapa en el aire y caen los dos a la pileta lo bautiza como si fueran dos amigotes jugando en una piscina y salen los dos del agua empapados y saludando como si hubieran ganado un trofeo de algo y todo el mundo aplaudiendo amantándose la risa y uno se queda pensando y dice ¿qué es eso? ¿qué es eso? me contaban en una iglesia con mucha vergüenza personas que gracias a Dios se dieron cuenta que un día un día el pastor lo mandó a este hombre que era su mano derecha fiel a una casa de cotillón a comprar trajecitos de soldados romanos de cartón y espadas de goma y se disfrazaron tres en la iglesia con esos cositos de cartón imagínense un hombre grande con un cosito para la fiesta a fin de año no sé con un trajecito romano de cartón y una y una espada de goma corriendo por el pasillo conquistando para Cristo y no sé qué que hacían imagínense usted eso yo claro yo lo que a mí me da ganas de llorar pero yo me imagino al diablo matándose la risa porque cuando en una iglesia se deja de hablar la verdad se cuela cualquier cosa y es cuestión de tiempo que se pierde el discernimiento se pierde la luz espiritual la capacidad de discernir lo que está bien lo que está mal y se mete cualquier cosa y se llena de supersticiones y eso es lo que es hoy el mundo evangélico lleno de supersticiones como los paganos de magia de cosas raras de que te hicieron el mal de ojo que te hicieron esto venga lo voy a desatar venga que le desatamos que le hacemos esto y todo por supuesto si uno pone algo de dinero tremendo bueno no queremos yo no quisiera terminar hablando como si todo esto suceda fuera de nuestras paredes y no nos corresponda a nosotros se le está diciendo esto a Timoteo que no vaya a caer en esto quiere decir que podemos caer nosotros y habla el ejemplo de Himeneo y Fileto y noten que este Himeneo y Fileto no niegan que haya resurrección sino que dicen que ya se había efectuado o sea no parece un error tan grave creen que hay resurrección creen que la resurrección es corporal como dice la Biblia pero están solo un pequeño detalle ya sucedió la resurrección y eso trastorna la fe de un montón de personas de nuevo el cuidado a prestar atención a la Biblia y entender bien y no hablar si no estamos seguros cuando yo doy este sermón en un contexto de pastores y líderes me gusta terminar exhortando y me gustaría porque esta es nuestra iglesia acá trabajamos juntos acá Dios nos puso gracias a Dios es un gozo tremendo un deleite serví con ustedes acá pero me gustaría utilizar estos conceptos para desafiarles de una manera cariñosa pero también urgente y fervorosa termino suelo terminar diciendo algo que he leído hace unos años sobre una investigación que hicieron en una universidad en Canadá sobre la gente fuera de serie así se llama la investigación publicada como libro está en español se llama fuera de serie outliers en inglés estos dos investigadores canadienses descubren la tesis del libro es que para que una persona llegue a ser fuera de serie excelente en cualquier rubro hay que se dedique debe utilizar diez mil horas de su tiempo haciendo eso y hablan de deportistas tenistas golfistas golfistas ajedrecistas y hablan también de pianistas músicos que han sobresalido en la historia y ellos dicen que por ejemplo un jugador de golf que llega a ser el mejor del mundo a los 17 años probablemente empezó a jugar a los 5 años por eso tan joven llegó a ser el mejor porque dedicó diez mil horas a eso y dicen ellos que para dedicar diez mil horas a algo deberíamos para hacer una cuenta más entendible deberíamos utilizar 8 horas por día de lunes a viernes 8 horas cada día de lunes a viernes durante 5 años se cumplen las diez mil horas imagínate 8 horas por día jugando a golf de lunes a viernes durante 5 años o 4 horas por día de lunes a viernes durante 10 años eso es lo que hace hace poco leí y me sorprendió Djokovic que era el número 1 hasta la semana pasada el mejor tenista del mundo dedica 14 horas por día a jugar al tenis 14 horas por día tremendo y la verdad es que hay expertos y todos conocemos expertos de todo tipo de cosas bueno el libro habla de deportistas y músicos pero a veces yo me quedo asombrado que hay expertos hay personas que son expertas en hacer piruetas con una bicicleta o con una patineta con un skateboard hay muchachos que son expertos bailando como robots y se filman a sí mismos y suben videos a internet y detrás de eso detrás de esos muchachos con el pelo largo que están en un semáforo haciendo malabares detrás de eso hay miles de horas hay miles de horas porque si no no te sales cosas asombrosas que uno ve y uno lo ve no sé si te admira o no a veces a veces me admira a veces digo ¿por qué no va a trabajar? porque todas esas miles de horas de pronto puestas en un trabajo ganarían una fortuna pero yo nunca dejo de pensar cuando veo esas personas que por supuesto han tenido que tener cierta disciplina para hacer eso y hay que estar parado ahí en el semáforo todo el día y ahí siguen y siguen practicando a veces lo ves al costado practicando y nada más y siempre pienso yo ¿dónde están los cristianos que quieren dedicar 10.000 horas a ser expertos de la Biblia a usar apropiadamente la Biblia para ser aprobados para edificar la iglesia de Dios ¿dónde están? yo no los conozco muchos y eso me revienta no lo puedo entender me enerva porque creemos que hay un cielo creemos que esta vida es es un soplo pasa volando y lo que hacemos en esta vida tiene influencia eterna ¿por qué no nos ponemos las pilas? no lo puedo entender yo no entiendo cuando otras personas lo hacen para cualquier gilada tonderas que le pongan like que tener algunas vistas en Youtube o algún videito tonderas realmente cosas sin importancia o para estudiar los pingüinos o para no sé ser experto no sé en qué o para escalar una montaña y y sacarse una foto y todo muy lindo ¿verdad? pero no tiene nada eterno nada eterno y nosotros que conocemos lo que es eterno lo digo de nuevo con cariño me encantaría es mi sueño que Dios me use por todos lados donde vamos pero sobre todo acá entre nosotros para inspirar a otros a ponerse las pilas y juntos tratar de ser cada vez más expertos no para gloriarnos nosotros de nada sino como obreros humildones haciendo lo que corresponde y sentir la satisfacción un día cuando estamos delante de Dios de que usamos la vida de una manera digna apropiada lo que sea las horas que podamos pero dedicarlas al Señor para hacer algo que valga la pena y eso significa dedicarnos a la palabra sin la palabra lo que vamos a lograr es muy poco de valor porque se edifica la iglesia de Dios con palabras y la palabra de Dios es la que edifica la iglesia no la nuestra Señor damos gracias por tu palabra por favor úsalas usa lo que estamos explicando aquí para encender nuestro corazón Señor por favor úsame a mí ayúdame Señor a ser fiel hasta el final a ser más todavía más intenso más apasionado más disciplinado Señor de manera que pueda ser un ejemplo a otros y que de esta iglesia tú levantes Señor por favor personas que vivan para ti de una manera sabia precisa haciendo lo que hay que hacer Señor cada uno en su contexto cada uno con sus dones con lo que tú le has dado a cada uno pero que no descuidemos esta gran verdad que sin tu palabra solo con buena intención y con esfuerzo y ganas no podemos hacer muchas cosas que tengan valor Señor ayúdanos a buscar tu palabra a estudiarla a manejarla apropiadamente a entenderla por favor Señor luchamos y tú lo sabes con la pereza todo el tiempo Señor y también con el orgullo por supuesto que por favor nos libres danos fuerza Señor por favor para hacer lo que debemos hacer lo rogamos en el nombre de Jesús Amén que la pereza que la pereza y ella me pune la pereza también Gracias por ver el video.